Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, muy lata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, muy lata. ¡Gracias! 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 Despierta flote los valles, corazón enamorado 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 Despierta flota los valles, corazón enamorado Despierta flota los valles, como ven ser del asiento, apap paved way. Despierta flota los valles, corazón enamorado Despierta flota los valles, corazón enamorado Gracias.